Países de todo el mundo han cerrado sus fronteras para disminuir los contagios de coronavirus, contener la pandemia y proteger a sus ciudadanos. En lugares como Colombia, Chile, Paraguay y hasta Honduras, cancelaron todos los vuelos que llegan de países afectados por la pandemia. Y aunque parezca increíble, en México no. Aquí seguimos recibiendo millones de extranjeros de todo el mundo como China, Italia, España, Estados Unidos y con ellos el coronavirus. México tenía una gran oportunidad. Pudimos haberle ganado tiempo al futuro.